Ese silencio absurdo que embriaga los sentidos Ordenando a la mente que escriba lo que sueña Y la mente obedece y las palabras fluyen imparables Yo me dejo llevar por la pluma que escribe No hay soledad posible Ese silencio absurdo que embriaga los sentidos Ordenando a la mente que escriba lo que sueña Las palabras abrazan el silencio y las muchas sonríen alborotadas Ese silencio absurdo que embriaga los sentidos Ordenando a la mente que escriba lo que sueña Y la mente obedece Y las palabras fluyen imparables Yo me dejo llevar por la pluma que escribe No hay soledad posible No hay soledad posible Ese silencio absurdo que embriaga los sentidos Ordenando a la mente que escriba lo que sueña Las palabras abrazan el silencio y las muchas sonríen alborotadas Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.